pues buenos días buenas tardes buenas noches pandilla coleccionista cómo está espero que se encuentre bien ya sabe que andamos otra vez por acá dando lata venimos a a otro toy show ya los que llevan varios este ya tiempo en el canal ya saben de lo que estoy hablando de en lo personal este toy show me gusta mucho porque hay mucho muchos más vendedores que en el otro y hay como que más variedad esperemos que esté chido vamos a ver qué encontramos y ya se la sabe si eres nuevo en el canal quédate a ver todo el vídeo yo sé que a veces todos estos vídeos con un poquito largos pero hay muy buenas cosas y te invito a que te quites ver todo el vídeo porque pues vas conociendo igual yo voy aprendiendo y pues van saliendo cosas chidas pues vamos allá a ver qué encontramos y pues vamos a dar pues pandilla coleccionista venir y andamos aquí adentro del show me todos los supers que hay por acá vea puro super tres con red lines ya a miren este este retenido 25 dolaritos este es un chase se me hace un precio 25 dólares por un chase de del r35 de green light ya está muy muy bien está muy chido no sé qué pasó con el vídeo estaba grabando y no sé sé cómo que se cortó vea de los clásicos es lo que me anda llamando mucho la atención por las pinturas más que nada que trae vea y por ahí andan contando los demás a mire quizá nosotros vea mire 12 dólares vea hay unos que están bien detallados de estos y unos que de plano no hay otro ver muchas piezas la neta ahí está como la ve pandilla y hay bastante de todo mis algunos porches también igual como les digo hay de precios vamos a ver qué tienen por acá en esta mesa de acá vea vamos a ver vea miren la red la red de edición es de unos 15 más o menos es el precio por ahí que andan esas este red de edición es de unos tacos chevinova 15 dolaritos ya la tarjeta está bien bien chida la neta está muy muy chida 15 de los verdes van de los verdes miren por acá alguna un atajo vea tajo vea como la ve bien chida está medio detalladona pero no está muy bien detallada pero si está está chida la neta está muy bien muy bien vea todo lo que hay por acá es un lotus spirit vea igual cero detalle también es lo que yo busco es que tenga un poquito de detalle miren esta otra tajo vea anotas una Cadillac vea que no tiene precio tengo que preguntar a cuánto cuestan estos miren está bien chingona la tarjeta también está chida digo que hay hardware que yo no sé que existen y hay eh y si hay aguante miren todo lo que hay por acá ahí está a ver si no me dan copyright ingesu vea miren estos que son estos no son no son de hadwills miren estos de acá estos y son de hadwills vea hadwills miren algo clásico no sé de qué año sean estos dos mil dos ahí dicen el cartón dos mil dos vea porque a veces que uno no 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 conoce o no sabe ahí estamos muy nuevos llevamos ya como dos años y meses coleccionando entonces sale una que otra cosa chida por ahí vea vea el nuevo set de los Bulevards déjeme preguntar cuánto lo están dando pues ahí está miren como la ves los nuevos Bulevars vea miren como la ve está chido el set está chido el set la neta si está si está chido Este de De los boulevards Vean Puro nuevo, puro nuevo Déjeme ver si encuentro algo Algo más Vintachón, mire 15 Vean Como la ve, mire por acá Alguna escala un poquito más grande Como la ve Déjeme checar, déjeme checar Porque veo mucho, mucho nuevo Estoy dando paneitos Paneitos, paneitos, paneitos Vean Oh, mire Oh, ok, son exóticos Ah, mire estos jonditas No me acuerdo si ya me encontré Ya ni me acuerdo, ya ni me acuerdo Manda lo que ya tengo Pero vean Todo lo que hay por acá Nuevos Mire, algo de lo clásico Que es lo que le digo Cinco dolaritos, vean Le digo que hay de precios Hay de todos Eso sí hay que buscarle bien chido Mire, 18 dólares Ese jonda está bien 18 dólares Y es un boulevard Están bien Están bien, mire Algo clásico Muy, muy chido La neta Estas pinturas Están muy, muy Perronadas Tienen un Pontiac Firebird Vean Le digo que hay unos Que están bien detalladitos Y hay otros Que no No traen nada Cero detalle Ya les vamos a ver Que más hay por acá Y mire Es que hay mucho Mucho nuevo No hay No hay algo así Como Pues mire aquí Estos están en 10 dólares Mire Este está en 12 Este está en 10 Mire Como ve Están bien chidas Estas troquitas La neta Si están Están perronas Pero si son 10 dolaritos Unos que 170 pesitos Más o menos Pues ya como que Ya es una lana ¿No? Como ve Si miren aquí Si están como 3, 4 dólares No, si mejor Es que le digo Que hay de precios A cada quien Ahora si que depende Del bolsillo También de uno ¿No? Vean Este Five Pack Vean Mire Le digo que en estos Tipos de shows Me gusta enseñarle más Como lo viejillo De otros años Que lo nuevo Porque lo nuevo Pues ya sabe Que hay mucho canal De eso Y como le digo Si se alarga el video Pues véanlo en pedacitos Y este Y algunas troquitas De M2 Vean ¿Cómo las ve? Veanlo en pedacitos Si puedes Pues ahí está Vean La cara 10 dolaritos Vean este También 20 dolaritos Esta Miren Seguimos por acá Seguimos por acá Y se me hizo Interesantito Dice Miren Dice 500 dólares Por todos estos Que eran Supongo Pero miren Esta no manche De la convención De Indianapolis Pero se parece mucho A una que anda Por ahí Premium Mucho 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 Por ahí esta banda ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Mira algunos NFT Por acá Esto está Miren Este está Ay no sé Ah es que viene como El blister viene roto 30 dólares ¿Es este Un Astro Rat? No sé Que será El Astro Rat Este 45 dólares Un Otto Ah es que es un Otto Mire el Corvette 175 dólares Y eso no los puedo sacar Por supuesto El Gasser Está en 400 dólares Mire Este es el Gasser 400 dolarotes Y aquí tiene Algunos Redline Mire 35 dólares El Lamborghini 25 dólares El Este El Willis Que salió En la Navidad Este es el que viene Especial de Navidad 25 dólares Está bien Muy buen precio Deja a ver Que están 60 Ah miren La troquita Está en 60 Estas me llegaron Bien dañadas No se pasaron Mi Pex Vamos a seguir viendo A ver que sale Vea Es que si hay Mire todos los Super Thresholds Que hay por acá Ya saben que Es una lana Están arriba De 50 De 30 A ver Mire el Super Threshold Con R34 175 Vea Es que esos son Los precios En los que rondan Este en 50 Está bien Está bien En blister Mire En 50 Está bien O sea Me refiero A que está Más barato Que en otro Lado No Yo no La verdad No lo compraría Todo lo que hay Por aquí Vea Tenemos 20 dólares Cada uno Vea Como la ve Déjame ver Que más Ah mire Por aquí Hay algo más Más vintage Son mire Mire Por acá Le voy a enseñar Solamente Porque si Una lanita Vea Vea Este No manches Está chingo 35 dólares Manda Vea No manches Esa chingonzote Este Me gustó Mucho Pero si Es una lana Entonces Todos estos Son Treasure Hunts O Super Treasure Hunts Vea Vea Bueno Estos De acá Vea Como la ve Hay muy buenas Piezas La neta Muy Muy Buenas Miren Esta Troquita Vea 45 45 Muy chida La neta Pero Si Ya sabes Que no No le atoro A eso Tanto Vea Todo lo que Puro Super Bandeira Puro Super Mire Este Troquita A ver Déjame Cuanto Le están Dando 30 Dólares Está Bien Mire 30 Dolaritas Por este Super Si Está Está Bien Eh La he visto Mascaritas Que eso La netflix Se las he visto Mascaritas No manches Que tiene Puro Puro Pura Manteca De lechón Vea Todo lo que hay Para que se dé Un quemón De todos Los super Que hay Vea Un pequeño Paneillo Como la Ve Gira No manches Vamos a seguirle Buscando Seguirle buscando A ver Que show Ya andamos Por acá Paneillo Y acá Hay unas Tarjetitas Azules Le digo Que Esto es Lo que Me gusta A mi Ver En estos Shows Porque Luego Salen Dos Tres Cositas Vea Son Tarjetas Azul Y vea Algunos Five Packs De los Ya tienen Un ratito Diez Dolaritos Vea Como la Ve Los Camaros Vea Vea Lo Pintachón Miren Déjame ver Por acá Miren Este Ah Mira Te voy a preguntar A como O Tres Dólares De Tres A cinco Dólares Ok Vea Este Este Porche Y este Es un Final Road Este es El Último Que Ya sabe Que Los Que Dicen Final Road Son Los Últimos Que Se Produjeron En Ese Tiempo Del Modelo Y Está Bien Chido Este La Neta ¿Te lo Vas a Llevar? Si Se Lo Va a Llevar Mi Bro Miren Final Road No Pues Si Tiene Que Ser Si No Se A Ver Si No 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 Lo Tengo Es También Es Un Final Road Si Ok Pues Mire Ya Me Lo Disparo Mi Brother Listo Listo Calixto Mire Aguárdamelo Ahorita Me lo Dime Gracias Se Va Se Va El Daytona Y Mire Este También Este También Este Este El Bocho Anda Vea Mira El Bocho A Ver A 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 Este Bochito También Tres Dolaritos Pero Ya Los Tengo Este Este Bocho Está Chido La Neta Y Este How much How much Is Mire Me Lo Voy A Llevar Banda Están Tres Dolaritos Más Unos 60 Pesitos 50 Pesitos Eh Eh Me Lo Voy A Llevar Está Muy Chido Este Lante Lo Voy Llevar Mire Banda Pues Me Compre Todos Estos Me Los Dejó En Dos Por Cinco Dólares Pero Vea El Que Me Acabo De Encontrar Este Ya Como Tiene Años Buscando Casi Casi Desde Que Empecé Buscando Este Taxi Y Y Y Encontré Ya Ve Hasta Que Lo Encontré Amanda No Manches No Si Les Digo Que Hay Que Ser Pacientes Y Saber Comprar También No Comprar De Toño Morano Y Alocarse Porque Si No Está Cañón Que Buena Casacha Mire Pandilla Lo Que Me Acabo De Comprar Por Dos Dólares Dos Dólares Paciencia Constancia Paciencia Constancia Como La Ve Y Miren Vamos Aquí Al Puesto Del Famos El Más Famoso De Todos Los De Todo El Chicago El Famosísimo Grinch El Famosísimo Grinch Mire Como Ve Todo Lo Que Trae El Grinch Trae Un Shaves Trae Este No 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 Miren Todo Lo Que Trae El Grinch La Pura Manteca De Lechón No Si Los Dejaron Los Dejaban Si V V En Musca Eh Vea Todo Lo Que Trae Aquí El Grinch Como La Ve Banda Las Skynes Vea Y Miren Todo El Cochinero Que Tiene Allá Bajo Ir Ay Mamacita No Me Duele Vea Vea No Manches Si Lo Agarramos ¿Eh? Si Vea Todo Lo Que Trae Aquí El Grinch Nomás Que No Quiero Este Mira Aquí Tienes Grinch Los Porches Ahí Aventados El Grinch No Te Pases Mira Bueno Pero Son Como Que Los Menos Populares ¿No? Vea Vea Lo Que Tiene Acá El Grinch Mira Speed Speed Machines Miren Ahí Los Speed Machines Allá Tiene Bochos Volvos Y Te Los Da Buen Precio No Cran Que Caros Buen Precio El Grinch Aquí En Los Toyshows Ya Ya Sabe Agrégueme Al Instagram Con Mucho Gusto Yo Le Paso Las Direcciones Y Le Do La Información Por Youtube No 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 Información Porque No No Está Chido Como Que No 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 Puedo Expresarme Bien Y No Este Ya Por Instagram Ya Te Mando Un Mensaje De Voz Y Todo La Onda Para Explicarte Bien Cómo Está Este Show A Mire A Lo Me Llevo Este Porque Este Lo Quiere Mi Hermano Mire Ya Me Llevo Me Llevo Este Porque Yo Deje Un Montón Pero A Mi Sobrino Le Gusto Ese Y Lo Quiere Miren Los Lamborghinis Este Lamborghini Está Preciosísimo Banda La Neta Bien Recomendable Está Bien Detalladito Bien Y El Grinch Vende Barato O sea Lógicamente Que Le Tiene Que Sacar Algo Es Lógico Pero Si Comparamos Sus Precios Con Los De Los Demás No 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 Manches Si La Neta Ya No Le Quiero Mover Más Si No Va A Ser Un Cochinero Aquí Mira Este Gas Monkey Vea Y Muchos Peleendose Por El Super Y Vea Está Chuladota Vea Bien Detalladito Bien Perro Yo Tengo Tengo Varios De Estos La Neta Si Me Me Gusta Mucho Lo Que Es Gas Monkey Corvette Y Ya No Lo Voy A Mover Porque Si No Ay Mamacita Miren Ahí Está El Jalando Guanteme Y Mire El Prelude Yo Tengo Todos Ahorita Nomás Me Está Faltando Este Tengo Todos Los Premium Tengo El Premium Tengo Los Básicos Tengo Los Exclusivos Pero Este Porque Me Gusta Mucho Lo Que Es Pero Ya Sabe Honda Japonés Ya Se La Sabe Entonces Me Voy a Esos Dos Y Ahorita Le Pregunto Cuanto Va A Ser El Trancaso Porque Estos En La Tienda Ya Están En 350 Más O Menos Son De Los Hardwell Caros Lentes Está Muy Bien Detallado Así Que Si Me Lo Voy A Llevar Mire Mi Bro Hay Sacando Y Buen Precio Mira Y Anda Ahí Ya Mi Bro Mire 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 Aquí Tiene Puro Premium Más Que No Quiero Hacer Tanto Tanto Borlote Pero Mire Los Mountain Drifters También Chido La Neta Este Set Está Muy Perrón Este Skyline El Chase Es Por 270 Dólares Aproximadamente Pero Lo Que Es El Chase El Color El Negro Más O Menos Y Mire Aquí Está Bien Bien Todo Lo Que Trae Matrix Este Creo Que Si Lo Tengo Si Si Lo Tengo Es Que A veces Ya Ni Me Acuerdo Y Va A Llegar Usted Al Punto Que También Le Va A Pasar Así Que Le Recomiendo Que Se Le Lleve Muy Muy Tranquila A la Hora De De Comprar Pero Demasiado Tranquila Demasiado Demasiado Tranquila Y Peor Si Es Nuevo Cuidado Cuidado Porque Se Va A llenar De Carros No Ande Comprando De Todo Sea Muy Muy Elitista A la Hora De Coleccionar La Verdad Si Elitista Me 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 Refiere De Que Realmente Vea Que Si Va Comprar Porque Si No Se Va A Terminar Llenando De Carros En Un Par De Años Ahí Lo Veré Tratando De Vender Piezas Que Ya No Quiere Porque Así Ha Pasado Aquí El Grinch Tiene De Toño De Toño De Toño Vea Como Ve De Toño De Toño Y Esto Nomás Es Como El 20% De Lo Que Tiene Grinch A ¿Cuánto Estás Dando El Perrón ¿60? ¿60? ¿Para Mi? Si 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 Para La Banda ¿No Tienes ese Bro? Si No Lleva No Si Llévatelo No No Está Precioso Eso Pues Ahí Está Banda Vamos A ver Si sale Otra Cosita Le Enseñen Si No Ahí La Dejamos Cuenten Miren Pandilla Ya Por Último Les Voy A Mostrar De De Todo Lo Que Por Acá Vean Todo Lo Que Es Bulevar Por Acá Entonces Yo Que De Repente Sale Y Asume Echame Todo Lo Que Tiene Aquí El Compadre Buda ¿Cómo Estás Bro ¿Cómo Andas? Aquí Andamos Algo De Otras Marcas Vean Algo Diferente Y Miren El Famosísimo Buda Con Más Mayormente Conocido Por Sus Costumes Que Hace Vean Te voy A mostrar Aquí Rapidito Vean Que Oble La Bandera Mexicana Vean La Silverado Los Costumes Que Se Avienta Buda Miren Ahí Se Los Voy A Mostrar Para Que Los Vean Un Paneito Para Que Cheque Nada Más Ahí Miren Como La Ve Como La Ve Pues Ahí Esta Pandilla Ya Se La Sabe Échale Ganas Paciencia Y Constancia A La Hora De De Coleccionar Nadie Nos Está Correteando Hay Que Llevarnos La Tranquilona Y Pues Nos Vemos En El Próximo Video Ya Sabe Vamos Echale Ganas Y Pues Ahí La Vemos Juga Juga ¡Gracias!